Gracias compañero, buenas tardes. Así es, ubicados en Copeco, donde en estos momentos la dirigencia del transporte se comienza a durar. Don Jorge, buenas tardes. Ya comienzan una reunión privada. ¿Cuál es la expectativa que traen? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, pues venimos con la postura última del día de ayer, ¿verdad? La que no se dio resolución, que es la de el rebaja al combustible, los 23 lempiras para la población y para el transporte y de esta manera no incrementar ni un centavo en la tarifa del transporte. ¿Pero la paralización continúa? La paralización continúa. Ahora, ¿qué van a aceptar para que ustedes suspendan la paralización? Pues podríamos llegar a algún acuerdo que sea prácticamente lo que el transporte requiere, ¿verdad? Sin embargo, tenemos una postura y la queremos que se respete porque es una postura que viene a beneficiar a toda la población hondureña en este aspecto de los combustibles. Si no se bajan los 23 lempiras del galón de combustible, ¿ustedes continuarán en la paralización hoy o mañana? Lo que puede haber es una rebaja de parte de nosotros, de los 23 lempiras, para llegar a un acuerdo. Una rebaja de ese valor, pero no que se cierre la rebaja del combustible, sino que haya una rebaja menos sustancial de ese valor y así mismo poder cerrarlo. ¿Qué esperan del gobierno? Pues esperamos lo mejor, ¿verdad? Porque esta situación es difícil, ¿verdad? Como está. Y no es conveniente para ningún sector, ni para el gobierno, ni para la población usuaria, ni menos para nosotros como los inversionistas de este negocio y que hoy prácticamente se han perdido miles de millones de lempiras. Muchísimas gracias, don Jorge Lanza, que en estos momentos ingresa, compañeros. Bueno, esta es la reunión. Estamos de manera rápida, hemos llegado a este lugar. Repito, de manera privada se están reuniendo en estos momentos ya la dirigencia del transporte y también el ministro de Trabajo, Carlos Madero, que han entrado de manera privada por otro sector. Nuestro enlace a esta hora de la tarde, compañeros. Yo retorno con ustedes al set principal, junto a mi compañero José Seguera y Marlon en conducción, retorno al set principal.